de la ciudad de Golden Gate Field. Comienzan las carreras en Golden Gate Field y ahí tienen los pronósticos del día para esta tarde desde la primera y hasta la undécima del programa de hoy. Comienza el Early Pick Five de hoy en la primera del programa y tienen el ticket por 72 dólares, dos dobles líneas, segunda, dos y cinco, quinta, uno y seis. Vamos a arrancar entonces rápidamente con los pronósticos para esta tarde en Golden Gate, primera del programa, una milla en la tapeta. Vamos a abrir con el tres, la yegua Desert Smoke, la número cuatro, la yegua Blushin Bay, número cuatro y la número dos, Smiling Anne, número dos. Tres, cuatro, dos en la primera de esta tarde en Golden Gate, segunda del programa, un maiden por ocho mil dólares, una milla en la tapeta de Golden Gate. Voy a abrir con la número cinco, Gun Rock con Evan Román y la número dos, Robbie, número dos con Irving Orozco. Cinco y dos en la segunda, tercera del programa de esta tarde en Golden Gate, un claiming por ocho mil dólares, mil cien metros en la tapeta de Golden Gate. Vamos a abrir con el tres, Glitter Lake, número tres con Catalino Martínez. El número cuatro, Desert Man con Armando Ayuso y la número seis, la yegua Wicks and Shoppies, número seis. Así que tres, cuatro, seis en la tercera, en la cuarta de esta tarde en Golden Gate, un maiden por veinte mil dólares, mil cien metros. Vamos a estar con el número siete, Bacalar, número siete con Silvio Ruiz Amador. El ocho, Show It Out, número ocho. Y la número cuatro, Indian Jazz, número cuatro, siete, ocho, cuatro en la cuarta. Llegamos a la quinta de esta tarde en Golden Gate, una milla en la tapeta. El seis, My Sunshine, número seis, el conducido por Evan Román. Y el uno, Lord Winbur, el irlandés con Brian Pena, seis y uno para mí en la quinta. Llegamos al Golden Peak Six, ahí tienen el ticket por ochenta y seis dólares con cuarenta. En la décima carrera, el siete, en la décima el siete de esta tarde, el caballo Saint Evil, número siete. Es nuestra fija para esta tarde, es la sexta del programa, primera del Golden Peak Six, una milla en grama. Esta competencia, vamos a abrir con el caballo Midnight Special, el número uno con Azalea Espinosa. Viene de arribar tercero un cuerpo, un caballo que anda extraordinario. Primera marca para mí, el seis, Honey's Moon Over con Pedro Terrero. Es la velocidad de la carrera, intentará ganar de punta a punta. Y el tres, Bench Judge, número tres con Evan Román. Un ejemplar que luce superior en el papel, bajado de lote, uno seis y tres para mí en la sexta. Séptima carrera, segunda del Golden Peak Six, ahí tienen el ticket por cincuenta y cuatro dólares. En la décima el siete como fija, como línea para este ticket. Vamos a abrir en la séptima del programa con el número uno, Quiet Charm, número uno con Armando Ayuso. Un ejemplar que luce bajado de lote, bajado de agrupación, luce mucho en el papel. Vamos a incluir al número seis, Cannonball Coming con Rubén Fuentes. Mi segunda selección, tremendo segundo en su penúltima carrera, medio cuerpo. Si repites esa competencia, va a estar decidiendo. Y el siete, Hanson Gary con Pedro Terrero de superturno, dos segundos de manera consecutiva. Uno, seis, siete para mí en la séptima. Vamos a la octava del programa. Aquí comienza el A-Pick Four, ahí tienen el ticket por dieciocho dólares. Con la línea del siete, el número siete en la décima carrera, St. Eve, número siete. Vamos a la octava del programa. Esta prueba es en 1.200 metros en la tapeta. En primer término, el cinco, Confidence Builder. Esta potranca dozañera que debutó, lo hizo muy bien, se perdió tres cuerpos. 22% para el campeón Jonathan Warren cuando va a la segunda carrera después del debut. El ocho, Magic Star, una debutante, debuta con 10 trabajos. Esta pupila de Ed Moyer con Franklin Duran. Una jugada con mucha oportunidad. Anda súper extraordinaria. Es mi segunda selección. Y el cuatro, Always Seeking. Otra que debutó, no lo hizo mal. Llegó quinta cinco cuerpos. Pero este trainer, Jack Steiner, tiene 33% de efectividad en victorias cuando va a la segunda carrera después del debut. Así que cinco, ocho y cuatro en la octava. Vamos a la novena de esta tarde en Golden Gate. Una milla en la tapeta de esta competencia. El siete, Clock Strikes 12 con Evin Román de superturno. A pesar de las cuatro libras adicionales, luce muchísimo en el papel este número siete. El seis, Time Boyager o Time Boyash, el irlandés con Pedro Terrero. Otro que está de superturno. Tremendo segundo en su última carrera. De grama a pista sintética este trainer. Manuel Vadilla tiene 24% de efectividad en victorias. Y voy a completar con el uno, Dutch Payton, que ganó de punta a punta varios de los que corren aquí. Aquí comienza el Golden Pick Four. En la décima carrera comienza el Golden Pick Four en la pata A. Ahí lo pueden ver, el Golden Hour Pick Four. Ya lo vieron. Aquí en la décima carrera corre nuestra fija, nuestra línea. El siete, Sign If, con Catalino Martínez. Este caballo debutó ganando de punta a punta, pero después de la raya lo bajaron al segundo lugar. Fue una llegada realmente le ocasionó tropiezo a Fancy Nate. Por eso lo distanciaron, pero ya se ganó este lote debutando por el uno. Y de Fiji del línea el siete en la décima. Y en la última del programa comienza el Golden Hour Double. Ahí tienen el ticket por 45 dólares. Vamos a estar con tres números en esta competencia. El tres, Father of Flaggertie. Número tres, el nueve. Ashley Valentine, número nueve. Y el dos, Magic Tiger, número dos, para cerrar. Así que tres, nueve, dos. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos. Y continuamos con la transmisión multitrack. Por aquí, por la señal de YPICA TV.